Llega el momento, yo sé que estaban esperando cada una de las semanas, ustedes desean conocer un poquito más, bueno, que nos va a hablar la doctora Álvaro y yo. Esta semana empezaría además diciendo, nuestra cara dicen que es el reflejo del alma, pero a veces nuestro alma está estupendamente bien, pero nuestra cara no tanto, y quizás tenemos a la vuelta toda esta temporada de eventos en los que tenemos que estar bien, y no damos ese paso para tener un rostro lo más saludable posible. Así que yo voy a preguntarle hoy a Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Susana, buenas noches. ¿Es posible siempre remediar cualquier cosa que nosotros hayamos tenido en nuestro rostro, en nuestra cara, como bien decía yo, es muy importante, somos imagen? Es importantísimo, además has dicho la palabra del millón, Susana, saludable. Hay mucho miedo con la medicina estética, hay mucho desconocimiento todavía, hay mucho, va, eso es una tontería. No, no es una tontería. Yo siempre cuento la misma anécdota, la primera paciente, o no la primera, una de las pacientes que a mí me hizo abrir los ojos con esto de la medicina estética, que tuve el atrevimiento de preguntarle si a estas alturas de la película, porque a una paciente de casi 70 años, le importaban las arrugas, y me dijo, sí Isabel, me importan las arrugas, porque cuando yo me veo en el espejo, si me veo la piel bien, no me acuerdo de que soy vieja, pero si me veo mayor, me acuerdo de que ya me queda menos, y me agobio y me deprimo. Ese día aprendí que cada uno tiene el derecho a hacerse lo que quiere, y que es importantísimo el tener un buen aspecto, y si un paciente lo necesita y lo quiere, hay que dárselo de la mejor manera posible. Claro que sí. Tenemos distintas fases a lo largo de nuestra vida, nos vemos sometidos a cambios, y para cada una de ellas vamos a describir concretamente qué es lo que nos sucede. Quizás la época de los 20 es maravillosa, pero luego, después de esa década, llega la de los 30, donde empezamos a tener un objetivo, el cuidarnos, ¿verdad? Sí, pero fíjate, la década de los 20 es maravillosa, pero también es una década complicada, porque sigue habiendo en algunas pacientes, mujeres y hombres, secuelas del temido acné. Entonces, es una época en la que demandan mucho los chavales y las chavalas jóvenes la medicina estética, y ahí qué es lo que podemos hacer. El tratamiento ideal ahí es, lo primero, la limpieza. Igual cuando hablamos de peso, hablamos de dieta, cuando hablamos de piel, hablamos de limpieza. Hay que cuidarse la piel todos los días, y mucho más importante, todas las noches. Entonces, en la década de los 20, lo más importante es la limpieza, el cuidado de la piel, empezar a cuidar esa piel para que luego tenga una buena salud a lo largo de toda nuestra vida. Y ahí el tratamiento estrella son los peelings. Después de pasar esa época en la que nosotros tenemos que, de los 20, que empezamos a hacernos las limpiezas, llegan los 30. Y quizá lleguemos tarde a los 20 y nos hemos, bueno, hemos sido un poco más perezosos. ¿Qué problemas nos solemos encontrar en la edad de los 30? Los 30 es una edad maravillosa en todos los sentidos. Y en la piel lo que tenemos que empezar a hacer es prevenir la deshidratación. A los 30 empezamos ya a tener signos de deshidratación, y empiezan a aparecer las primeras arruguitas, generalmente por la deshidratación. Ahí los tratamientos ideales, en ese momento, son los tratamientos rehidratantes. Podemos hacer los tratamientos con vitaminas, o podemos hacer tratamientos con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es algo que tiene el propio organismo y que según vamos cumpliendo años, vamos perdiendo. Esas inyecciones de ácido hialurónico van a ayudar a que nuestra piel se mantenga hidratada de dentro a afuera. Yo siempre digo que es como una crema buenísima, pero que penetra donde tiene que penetrar. Y además, algo como bien decías, que lo tenemos nosotros. Eso es importantísimo. Para mí eso es importantísimo, Susana. Hace unos años había mucha moda de ponerse tratamientos permanentes, aquellos labios tan horribles, y de allí que ahora todavía hay mucha gente que le tenga mucho miedo a los tratamientos de medicina estética a nivel facial. Yo soy muy amiga y muy enemiga de los tratamientos que se reabsorben, que desaparecen con el tiempo, y muy enemiga de los tratamientos para siempre. Nada es para siempre, Susana. Y nuestra cara también cambia. Y tú puedes ver a una mujer de 60 años, de esas famosas, espectaculares, con una cara sin una sola arruga, pero se ve que no tienes 20 años. La expresión te cambia, el gesto te cambia, y las facciones van cambiando. Entonces, yo creo que hay que adaptar todo a la edad, al momento. Lo que hoy te gusta dentro de 10 años, dices, qué horror, cómo yo me pondría aquello. Entonces, siempre hay que hacer tratamientos reabsorbibles y adaptarlos a tus necesidades. Yo no aconsejo nunca poner lo que nunca has tenido. Hay que tratar de mantener y recuperar lo que tú tenías. Entonces, adaptarte a ti y poner lo que tú necesites. ¿Necesitas hidratación? Hidratarte. Se nos empieza a caer un poquito levantar, pero no ponerte algo que no tenías, porque entonces es cuando cambiamos nuestras facciones y nuestra personalidad, y adaptarlo a nuestra estructura y a nuestra cara. Y vamos a los 40. ¿Qué sucede en esa década de los 40? ¿Qué nos sucede? Pues los 40 es otra vez maravillosa, vamos a decir lo contrario, que estamos en ella ya por poco tiempo. Y ahí ya empezamos a tener arrugas, arrugas ya marcaditas. La patita de gallo, esta chica estupenda no tiene nada de nada, pero empiezan a aparecer las patas de gallo. Las arrugas en la frente, líneas de expresión, tú has dicho, no es lo mismo tratar una arruga de expresión por movimiento del músculo, que tratar una arruga por deshidratación. Si tenemos una arruga por envejecimiento, por deshidratación, ahí lo que tendremos que hacer será aplicar bien ácido hialurónico, o bien tratamientos de medicina regenerativa, en los que vamos a utilizar la propia sangre del paciente para obtener las plaquetas, volverlas a pinchar y favorecer la rehidratación profunda de la piel. Las arrugas, las arrugas de expresión, las vamos a tratar relajando ese músculo. La famosa toxina tan temida, es que no me quiero pinchar la toxina porque te hincha la cara. No, la toxina no hincha la cara, relaja el músculo, y al relajar el músculo, la arruga se minimiza y acaba desapareciendo. ¿Por qué? Yo siempre digo el ejemplo del papel. Si yo tengo un papel o un acordeón que siempre está haciendo así, ese papel se arruga. Ahora, si dejamos de moverlo o lo movemos menos, el papel vuelve a estirarse, el acordeón vuelve a estirarse. Eso es lo que hace la toxina, relajar la musculatura. No paralizar. Hay que ponerse siempre en manos expertas para que no te dejen esa cara de susto que vemos en algunas mujeres. Y otro tratamiento muy importante, en la década de los 40, también de los 50, y ya se solapa un poquito porque es a partir de la menopausia. Es la flacidez del tercio inferior. Los tratamientos tienen que ser distintos. En el tercio superior son las arrugas dinámicas por expresión. En el tercio medio suelen ser las arrugas más por deshidratación y las arrugas del surco. Y en el tercio inferior el descolgamiento. La flacidez, eso que nos descuelga tanto y que tanta rabia nos da a las mujeres. A partir de los 45, los 50, a partir de la menopausia. Ahí es muy importante adaptarnos a nuestra cara. A partir de la menopausia hay mil cambios internos y externos. No solo empezamos a perder hueso en la columna, en la cadera, en las vértebras, no. También hay reabsorción del hueso en la cara. Si el hueso reabsorbe en la cara, el músculo tiene menos lugar donde anclar y la piel empieza a caer. Y si esa piel empieza a caer, hay que tratarla primero desde dentro. Vuelvo a lo de siempre, soy una pesada. La dieta, si no comemos bien, la piel se estropea, el hueso se reabsorbe, la musculatura no tiene el tono que tiene que tener, el ejercicio, las cremas y luego ayudarnos con los tratamientos. En los 50, 45 para la flacidez, ideal la radiofrecuencia, lo hablábamos la semana pasada con la celulitis, pues en la cara lo que hace es retensar el colágeno y conseguir que la piel tense. Es un tratamiento además que no es nada invasivo, nos permite incorporarnos al trabajo según salimos de la consulta y es un tratamiento que es una maravilla porque sigue haciendo su efecto durante 6-8 meses después de haber acabado las sesiones. Es un tratamiento que va sumando, va tratando siempre de dentro a fuera. A mí me gustan los tratamientos que tratan, que cuidan, que dejan tu piel saludable. Otro tratamiento para tratar la flacidez, la hidroxiapatita cálcica. Otro material que también se reabsorbe, se pincha en toda la zona inferior de la cara y también nos va a ayudar a retensar y además nos va a rehidratar la piel desde dentro hacia afuera. Y por último, que ahora está muy de moda también hace unos años, los hilos de PDO, de polidioxanona. Son unos hilos que se empezaron a utilizar hace varios años ya, muchos años, no varios años, en cirugía cardíaca, para suturar, para coser y se ha visto que cuando los ponemos en piel a una profundidad determinada van a hacer que el cuerpo tenga una reacción, cree una fibrosis, como una malla. Yo siempre cuento que es como esas bolsas de la compra que tenían nuestras abuelas, que eran como una malla, que las íbamos llenando y se hacían grandes. Pues lo que hacen estos tratamientos es retensar esa malla, hacerla más fuerte, más densa, para que la piel vuelva a su sitio, retensa y vuelva a su sitio. Siempre, a partir de los 45 a los 50, igual que hablábamos de la celulitis, tratamientos combinados. Y siempre tratamientos conjuntos de toda la cara, Susana. Si tenemos una piel sin arrugas, con el pómulo muy bien marcadito, con todo el óvalo facial estupendo, pero llena de manchas, con los poros abiertos, sin hidratar, sin brillo, sin vida, nos da igual. Si yo tengo una pared con una humedad tremenda, le pongo la mejor pintura del mundo, pero no quito la humedad, al final sale. Entonces, siempre tratar la piel de manera saludable, de dentro a fuera. Seguramente, creo que todos ustedes están pensando. Yo estoy en esta década, ha dicho, bueno, pues acérquense por aquí, y yo creo que ponerse en manos a los mejores profesionales que les expliquen. A lo largo de esta semana, se lo estamos diciendo, tratamientos personalizados. Cada persona somos distintas, totalmente diferentes, y eso es lo bueno, que cada uno podemos elegir, como yo decía, ese traje a medida para que nos veamos bien y nos sintamos bien, que eso es en definitiva lo que queremos, sentirnos bien. Es lo más importante, Susana, sentirse bien en la piel de uno mismo. El día que te mueres tú, se muere tu mejor amiga. Hay que quererse y hay que cuidarse. Muchísimas gracias por todos estos consejos, y si alguna duda tienen nuestros espectadores, que se acerquen por aquí, porque de todo lo que nos has hablado, todos los tratamientos los podemos realizar. Hacemos todos los tratamientos en consulta y repetimos lo que estás diciendo y lo que venimos diciendo todas estas semanas. Siempre individualizado, lo que te vale a ti no me vale a mí y no le vale al vecino. Cada uno necesitamos un tratamiento determinado y adecuado a nosotros mismos. Eso es lo bueno, que no sepan coger un poco, no solo cuál es nuestra idea, sino también un poco lo que somos y quiénes somos para vernos muchísimo mejor. Así que hasta la semana que viene, les espero a todos ustedes con un consejito más. ¡Gracias!